Bueno, estoy aquí limpiando lo que es la cosita esta de Ashley Alucina ¿Cómo se le dice Justin? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? ¿En español? Bueno, lo que va en las ventanas para que no entre el sol Entonces, ayer se me cayó cuando la aquí sale para abajo porque la de nosotros se sube y se baja así, ¿no? Con la mano Se me cayó y se me salieron todas estas cosas y dije, bueno, lo voy a dejar así hasta mañana Mañana entonces hago así y lo limpio con jabón y cloro para quitarle Porque a veces como se me... bueno, yo la limpie el verano pasado, pero ya cerra todo eso Igual que las ventanas, tengo que limpiarla Entonces, como estamos aquí trancados, pues mañana Denny tiene que ir al trabajo Están haciendo grupos, no están trabajando como tal, ellos no están trabajando Pero han hecho grupos y todos los lunes tienen que ir a chequear las plantas Entonces, pues, tiene que ir Que mañana le toca a ella Después de un mes o más Es que van a ir mañana Espero que se sepa cuidar Y pues nada, miren Ya limpie estas Ok A veces como se posean las moscas Fruchtfliegen Que son las moscas A veces se cuelan una que otra, ¿no? Entonces, tú las ves ahí que siempre se ponen ahí Que asco Entonces, pues, ¿no? A ver Ven Se me cayó Ahí está el camarita Ahí Y tengo que ir sacando las otras Y poniendo entonces las de un pie Ya las voy a sacar Ellas vienen sujetas Pero Se salieron todas Te voy a ponerlas bien Así que Opa Están tan Tienen un polvo Uff Ven, ellas se sujetan aquí Unas partecitas aquí Pero Pues Voy a poner estas partas Y Estas quedaron limpias Limpiecitas ¿Tienes todavía el barrio de barriga, mami? Me duele la pancita Tienes que tener que ir a mano Y le colpó a mí Que quizá comita Porque no te que yo venga a tomar ¿Oíste? Ven ¿Qué soy? Va Aquí así Y lo que voy a hacer es que Ellas van Por dentro de este Hino Ay, señor Este es un trabajo tremendo Pero como se sacaron todo Pues Ni modo El trabajo tenía que hacérmelo de todas formas Qué horror Ven Ellas van ahí Sujeta Y ya Fuerza Este es mi trabajo del día de hoy Hoy tengo este pelo Feo Corre Yailin está durmiendo Yailin está aquí con dolor de barriguita Quizá haya comido algo que le cayó mal en mi estómago Y Pues Justin está ahí Ya Ustedes saben Ay No voy a seguir exquisita Así que Bueno La greñuda He limpiado ya Lo que es la meseta Y la cocina un poco Tengo esta casa Que es un reguero Pero es la pura realidad De Muchas Mami Y me ha entrado Unos dolores Que estoy sumamente hinchada Estoy hinchada O sea Hace como dos días Yo sé Cuando yo estoy ovulando Yo no sé Muchas chicas me han dicho Ay yo no sé Yo no siento O sea Pero yo sí Yo conozco mi cuerpo Yo Ya como que Sé cuando ovulo Cuando estoy ovulando Sé cuando voy a caer con la Menstruación Cuando Es que es un dolorcito Simplemente así Como que Me tome En unos días Caigo O Más o menos Como tres días antes Ya como que me Ya yo como que siento Mi estomago Mi barriga Todo Miren Estoy Y no es arriba Es aquí Miren Me siento así Hinchada 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 Horrible Me tuve que tomar Ibufin De 800 miligramos De tan fuertes Que me dan los dolores Porque recuerden Que yo tengo la T puesta De 10 años Pero lo único malo Es que No siempre es así Pero cuando me da dolores Que voy a caer con Con esos días especiales De chicas Me retuerce De una manera Chicas Que yo Ay A veces siento Como que Dios mío Pero que es esto Me retuerce tanto Que me tengo que sentar Me tengo que Tranquilizar En un ratico Hasta que Me haga efecto La pastilla Porque la pastilla Es esta Duran como 15-20 minutos Para ser perfecto Bueno en mi caso Y Ay Señor Estoy mal 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 Estoy en cota La nena Se agarró De aquí Miren Y no me gusta Tener las cosas Ni manchadas ¿Qué pasa? Jalen Mami ¿Qué tienes? Quítaselo Mamá Está peleando Con Jalen No Sí Vótalo Mamá Vótalo Está peleando Con Jalen Porque Jalen Mami Está peleando Con Jalen Porque Ella tenía Algo Que no debía Puedes pasar Mami Y Que Ella Sigue Sin Puedes pasar Y No me gusta Ya enseñarle A Denim O sea Si no Sigue Con su Pijamita Ni nada Entonces Che Está peleando Está peleando Con su hermana ¿Qué Hace Están jugando Ella toda Allí Tranquilita En la sala Pero Jalen Ya está Como media Echadita Para adelante Sí Está preciosa Está hermosa He estado Haciendo Mucho pan Quería Hacer Hoy Pasta De maní Como les dije Le había prometido Ayer hacerlo Pero ayer No Oye A ustedes Les pasan También Que cuando van a caer Cuando van a caer Esos días especiales También se ponen Así como que Media No sé Estresada No diría ¿Verdad? Pero Medias especiales Así me siento Y miren Es lo que me regaló Mi esposo Miren Qué bonito Miren Yo me lo compré Ayer Porque La verdad Que lo otro Él me lo Me lo había comprado El El día Y A la niña Lo tenía En la mano Y Creo que No es Un meneo Algo así De Me lo ha regalado Y ya se le cayó De las manos Y como lo tienen Protector aquí Pues entonces Se me cortó La pantalla Y tengo que Mándolo arreglar Pero ese teléfono Ya es para Justin Ya Yo lo dejé Ya él Entonces Pues nada Me 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 basta El iPhone 11 Normal No tengo que tener Tres cámaras Sinceramente ¿Para qué? No No es necesario En mi caso ¿No? Y entonces Pues nada Lo que sí Es un poquitico De la parte de arriba Y la parte de abajo Así como un poquito Más chiquitico El otro celular Tiene un poco más De Pero las pantallas Como tal La pantalla Es igual Del tamaño Creo que esta Tiene un poquitico Más grande Jailene Está jugando Entonces Pues nada Me compró Ayer el cover Y Esto es para el carro Como tal Pero qué bonito Y un Vasafal Qué bonito Y el protector Para adelante También Pero Son de estos Que de costados No ves nada Que es negro Solo cuando estás Al frente ¿No? Y de costados Pues no vas a ver nada No lo veo O sea Otra persona Que está en la ocho Y no lo puede ver Mi esposo También quería uno Y yo Bueno Yo ayer Doblé Una cantidad De ropa Ay qué horror Cuando son Fue una familia Grande Una de las cosas Que yo más detecto En una casa No es planchar No es fregar Vaya ni hasta Cocinar Porque eso Tú lo haces En cuestión De una hora Una comida Es La ropa Doblar la ropa Doblar las medias La ropa interior Yo la detesto Esas medias Y de quién es este Y de quién es este Y tú tienes que tenerlo Todo en la cabeza Entonces somos Cinco ya Porque la chiquita Es la que más Entusia Después viene El papi Después viene Jada Después Justin Y yo soy Clarísimo Y yo sí Cuido mi ropa Ay chicas Pero qué Díganme ustedes Díganme ustedes Cómo es Ustedes En la casa Cómo lo hacen Pero de verdad Que yo Me juré Que no la sacaba De la Secadora Si yo de verdad No lo iba a hacer Al momento Porque Yo antes Pues lo hacía así De que Lavaba 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 Se caga Se caga Se caga Entonces Dos o tres Plásticos Ahí O tandas Y tú decías Ay No tengo tiempo Se me fue el día Limpiando Arreglando Tendiendo nene Dándole hecha Cambiando pañal Entonces Llegaba la noche Y yo lo que hacía Era que Normalmente yo me ponía Ahí en la sala A doblar O me lo ponía Encima de la De la cama Pero se me hacía Tan pesado Entonces lo que yo hago Es que Pues nada Pongo videos De Personas que me gustan Vlog Yo miro vlog también Familiares Siempre familiares Yo no miro así Como que Como que de jovencitas Y eso No sé Que de verdad Que Sean cosas importantes Interesantes Pero como tal Yo miro Otras familias De Militares O Esta chica Que me recomendaron Que es boricua Para que ella También sepa Que yo la miro Lo que no me gusta Es comentar Porque no quiero Que piensen Ya lo he dicho Mil veces No comento Para que no piensen De que uno Está haciendo publicación O Ah no Como que anunciándose En los canales Y yo no quiero Que piensen Algo así A mi mira Está escribiendo Para que la conozcan No Pero si Eh Miro algunas chicas Con gusto Me caen bien Me gustan su familia Eh ¿Cómo es que se llama el canal? Es un poco complicadito Porque bueno Es un De Cabas Cabas clan De Cabas clan Algo Creo que se llama así Bueno Yo la miro a ella Miro los vlogs De mi mamá Miro los vlogs De De una chica mexicana Miro vlogs De De otra Chicas también Americanas Yo miro muchas americanas Porque me da como que La Mucho alemanas Yo miro muchos canales alemanes Eh Porque simplemente me gustan Eh Eh Me gusta también Escuchar el idioma Sentirme como que Como que todavía No todo está normal Como antes Pero no Entonces pues nada He estado tan estresada En esta cuarentena Que Yo estudio online El inglés Y He estado un poco corta Y De verdad que me frustran Porque quiero hacer mis cosas Pero tengo tantas cosas Que hacer aquí en casa Y mi esposo me ayuda así Pero Eh La niña también está ahí Y yo Tiene todo Entonces se rega demasiado La casa Díganme ustedes Cómo la están pasando Porque Quiero que Ya termine Esto Y se vayan todos A la escuela A la El trabajo Y dejen a mami A la bebé En la casa Sinceramente Porque de verdad Que se rega tanto Y Además tienen hambre Y aunque yo tengo un patio Pero hace frío En estos momentos Hacía Una semana atrás Que estaba el tiempo Sumamente lindo Pero ahora No puedo sacar a los niños Se me enferman Y yo no puedo estar ahora Con Ay también Un baby Una nena Todo el mundo enfermo No puedo Eso sí que no Y miren Mi esposo Mami ¿Dónde lo pongo? Lo voy a poner aquí Para que No Ay Pero si no Yo le dije No También ponla Llega en el hondry Porque Tengo que lavar La ropa de color Y Lavo La ropita De la bebé O sea De la bebé Y Jada Separada Ok Yo lavo Ropa de color Ropa oscura Como decir Negro Y así Y la ropa De ¿Cómo se dice? Las Toallas Todo eso Separada O ropa de cama Entonces Ya Pues nada Todo esto Tengo que lavarlo Ya yo estuve mirando Que lo que era Bueno Se me apagó La cámara Porque no tenía Batería Pero lo que hice Fue Que Más Todo el churre Aquí Tengo una personita Que está Media Molesta Y vamos a hacer Estamos haciendo Muchos comidas Keto A ver si Como un poquito Más saludable Y No engordamos Tanto en esta Locura Y se llama Revuelto italiano Revuelto italiano Keto De repollo Ok Vamos a estar Enseñando más o menos Le voy a estar Dejando En la cajita De información Los ingredientes Y entonces En otro día Porque hoy me siento Un poco cansada Cuando Yo voy a estar Nosotros vamos a estar Haciendo las recetas Primero y después Eh Las vamos a compartir Con ustedes Porque por supuesto Las vamos a seguir Haciendo ¿No? Las que queden ricas Entonces La última vez Que conmigo Estaba rica ¿Verdad vaca? Estaba buena Fue Las Las Tiritas De 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 carne Estaban ricas Les voy a dejar Una fotito Por aquí Para que puedan ver Cómo quedó Esa cena Qué rico estaba Estaba súper rica Entonces pues nada También esta contiene El repollo La otra también Es muy Muy rico el repollo Tanto Como en ensalada Como cocinado ¿No? Y Pues más o menos Lo que ¿Ven? Ahí estamos ya Vamos a sofreír El repollo Mantequilla Carne molida Eh Si papi La mitad Eh Ajo Eh Crema agria Que es de esta De daisy Sour cream Eh Tomate Sousse La salsa esta De tomate Eh Ajito Y esto es ¿Cómo se le dice? Cebollín ¿No? Y cositas en polvo Aquí Como sal Pimiento Pues nada Ahí vamos a estar Estoy haciendo Extra Un poquito de pasta A los nenes Porque bueno Para que Ellos no lo sientan Como tan Ustedes saben Los niños a veces Cuando ven Como que todo está Saludable Y 100% Eh Vegetal Y todas esas cosas Aunque a los míos Les encanta Les gusta mucho La ensalada Y todo Pero se pone Como un poquito ¿No? Y entonces A ellos les encanta La pasta La pasta Los nenes Esto es Y a mi esposo Que le encanta También Vamos a ver Entonces Yo eché La mitad De la mantequilla Que tengo aquí La mitad De la mantequilla La estoy usando Para Eh Sofreír El repollo ¿Ven? Y yo la voy a estar Entonces Echando después En un bowl Eh Cuando ya esté Como más transparente ¿Ven? Vamos a esperar Ahí un momentico Vamos a ver ¿Quién me escribió? Como algunos Diez minutos Diría yo Eh Ya Le vamos a añadir El vinagre Sal Cebolla En polvo Y Remover Por dos o tres minutos Ahí dice Ahí ya tengo Lo que es la receta Siempre lo busco Y pues nada Y miren que bonito Se Se ve así Con la mantequilla Y huele tan rico Eh Huele rico Ay Está más adera La señorita Eh Vamos a mezclarlo bien ¿Qué pasa mamá? Este vinagre No me gusta para nada Muy fuerte Y entonces Vamos a echarle Nada más un poquito Bueno un poquito Para mí Sal Así que vinagre Sal Y Anís Sal bastante Porque a mí me gusta Bastante Mami ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres banana mami? Y vamos a seguir Hasta que Este más o menos Un pariente ¿Qué pasa? Ven mamita Yo te la voy a ir Déjenme cogerla Porque se pone Así no me gusta Oír la nena Y bueno El próximo paso Es que Vamos a hacer El próximo paso Que es Retiramos La La El repollo Ven Ajo Y cebollín Y la carne Y después Vamos a enseñar Cómo quedó Y hacer la receta Otro día Porque la nena Está media majadera Y quiere que mami La cargue Y tiene ocho dientes Ocho dientes Abajo tiene cuatro Y ahorita Me dice cuenta Y tiene cuatro arriba No sé Pero yo le veo cuatro abajo Si tiene más Pues yo no lo sé Gordi Muy bonita Mi mamá Breciosa Hermosa Ay 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 Échale un poquito De De todo Chazón 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 No Esto tiene mucho sodio Y no dice la receta La receta No lleva sazón Dile Ay Dile papi La comida No lleva sazón Mírala 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 Qué peña Ay Qué hermosa Gordita Ay Mami Estás 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 Mírala 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 Mami No más fastidia Es que yo la amo tanto Me encanta fastidiarla Disfrútenla Disfruten a sus hijos así Ay No No Oye Oye No Si voy Enseguida Así Y así Y así quedó La cena Normalmente Es solamente Esto acá Solo que Como esto es para la nena Pues Yo le eché un poquito De nul O pasta Ven Un poquito De crema agria Y pues Comida saludable Comida muy rica Está súper rica De verdad La próxima vez Yo solo voy a hacer Entonces Paso por paso Para que ustedes Lo hagan también En casa Y lo prueben Y me digan Me digan Si les gusta Debería Debería Deberíamos abrir Un canal De receta ¿Verdad Papá? ¿Por qué? Muy estresoso Se lo hacemos Aquí mismitico Le ponemos recetas Aquí mismitico En el canal ¿Verdad? Cuando podamos En la comida De nosotros Hermosa Bueno chicas y chicos Les voy a compartir Como yo hago La crema De Como le dicen Cacahuate O de maní O cacahuate Como le dicen Creo que le dicen así Pero No tiene ciencia Sinceramente Lo importante Es que tengas Maní Yo tengo 300 gramos De maní ¿Ok? Este Yo lo conseguí En BJ's Pero seguro Que en Sam's O Wormack También lo hay Importante Es que no Tiene azúcar ¿Ok? No tiene azúcar Lo puedes hacer En un procesador Pero También en la licuadora Importante Es que tengan Las cuchillas Bastante grandes Y denle también Entre Vezes Pausa Para que no se Se Queme la La licuadora Pero yo quería Compartirles Ustedes Como yo hago La crema De maní Hecha en casa O la Peanut butter Peanut butter Miento Cuando vean Que estén así Lo que tienen que hacer Es simplemente Coger una cuchara Coger una cuchara Acá Y No vean Las partes De De las Esquinitas Aquí Para que Ella lo vuelva A correr A picar Tener Mucha paciencia Aquí Desde N畫 Aquí Lomida Lomida ¡Gracias! ¿No? Y ven, abajo se está ya formando La pasta como tal Vamos a revolverla Para que se le haga más fácil A la máquina Vamos a ayudarle y no se nos queme Así Traten de mezclarlo bien Y yo no le estoy agregando ningún tipo de aceite Ningún tipo de sal Si ustedes quieren Agregarle algo, pero Yo hasta ahora nada Vamos a ver Al final entonces Vamos, probamos y vemos como nos quedó Mmm, está rica Le voy a echar Todo el maní Que tengo acá Que eran dos libras Porque sinceramente La compré para eso Así que no me preocupa Vamos a cerrarlo Y nos vemos entonces Ya al final Bueno, algo que le quería decir Es que normalmente No se le echa Nada A la mezcla Como tal Yo sí le voy a echar Un poquito de miel Porque siento que está Como que un poco aburrida Y yo sé que a mi familia Pues le gusta Que tenga un tic Ve, no le voy a echar tanto tampoco Ustedes le echan a su gusto Pero en lo personal Yo no soy muy O sea No necesito las cosas tan dulces Pero sí Mmm Le da como un toque Sabroso Con la miel Y si tienen una buena miel Se mantiene La pasta de maní O sea La peanut butter Todavía está muy saludable Eso Yo le voy a echar Ustedes en casa No tienen que hacerlo, ¿verdad? Pero Un tip Para que sepa Un poquito dulce ¿Ve? ¡Gracias!